ok este es el vídeo número 247 del curso de flet es el momento en que debemos realizar una prueba ok una prueba de ejecución pero antes 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 quiero mirar algo en el método main y compararlo con el que hay en el repositorio entonces nos ubicamos aquí en src main ok y listo aquí está la importación de padding esto tendrá todo el código no creo voy a revisar empezando el bloque main que no está dentro de un condicional básicamente lo que podemos hacer es mover esto hacia la izquierda listo y aquí si invocar de forma implícita la función main pasando su referencia al parámetro target de la invocación de app del módulo flet listo entonces a ver el título el padding igual a cero el tema con family verdad creo que aquí hay que cambiar algo o sea viene un tema y sencillamente al tema se le coloca con family y colocamos verdana únicamente y ya la transición será cupertino para las ventanas page transition punto windows el color de fondo blue grey 200 vale después de eso creamos un objeto app de tipo trello app pasamos la página e indicamos que la implementación del data store es in memory store esto está mal escrito y mejor y esto ahora aquí falta esto con mayúscula debemos importarla desde aquí listo pero aquí en la parte superior hacemos una importación relativa como estamos en la carpeta trolley ahí mismo está el memory store a eso me refiero con la expresión de importación relativa desde importamos el memory store ok y tratan esa página la agregamos ese objeto trueno app lo agregamos a la página a través del método todo acta escribimos page punto update bueno esto ya estaba aquí y luego decimos app punto initialize initialize app es un objeto de tipo trello app ese método initialize pienso yo debe ser algo relacionado con la clase trello app algo relacionado con la clase trello app aquí se está heredando de user control y ese método initialize a ver si está aquí únicamente está de aquí se invoca podemos pensar entonces que initialize initialize es un método heredado de 3 de user control en la clase trello app como podríamos verificar eso tendríamos que ver el código fuente de fleet hagamos un paréntesis y veamos ese resultado voy a preguntar aquí voy a preguntar aquí where is the fleet framework repositoring donde está el repositorio me faltó colocarle el repositorio de git a mira aquí está entonces abramos esa página listo aquí está todo el código efe y efe y y y y voy a presionar punto para que cargue bueno aquí no he iniciado sesión en github esto es de continuos integración client donde estará el código fuente package live src ok quizás por aquí widget no se ve a ver, realicemos una búsqueda en el repositorio, user control buscamos en este repositorio vale, user control está declarado en este archivo, hereda de stack y posiblemente stack stack tenga ese método initialize pues aquí no se ve a ver, flat core stack ahí está el archivo stack.py esto hereda de constrain control este es el código container no se ve por aquí initialize debe uno empezar a buscar en cada uno de ellos constrain control que sería esta hereda de control a ver si por aquí se ve el initialize solamente son propiedades solamente son propiedades los getter y los setter no, aquí no está initialize y este hereda de control que es a ver control aquí está control ya es una clase padre hereda de implícitamente desde object por aquí estará initialize voy a buscarlo mejor no, no se ve initialize tal como aparece aquí no, no aparece entonces busquémoslo así initialize no se ve por ningún lado quitamos los paréntesis dejémoslo así aparecen las mismas clases no se ve bueno si intentamos ejecutar la aplicación quizás si esto no está definido pues se genera un error o initialize estaría login initialize hice toda esa ese viaje y ese método está definido aquí mismo dentro de la clase Trello App esta clase está incompleta no hay que completarla entonces ahora mismo si intentamos ejecutar esto genera error ya que hay métodos que no están implementados por ejemplo aquí dice data source from data store que no se puede importar ese recurso esos problemas los empezaremos a resolver ya en el siguiente video antes de cerrar realicemos un commit que diga aquí que diga aquí ajuste ajuste sobre la función main para iniciar la aplicación control enter y ya próximamente subiremos esos cambios al repositorio remoto